me estáis agobiando tengo un canal de youtube me estoy arreglando para estar un poquito decente en mi primer vídeo de youtube suscríbete o no sé haz lo que tengas que hacer pero hazlo mira que me pongo guapa, ya me he puesto a tapar ojeras no sirve de nada, es verdad porque la sigo teniendo lo importante es la actitud, por lo menos me estoy tapando este grano para parecer guapa en el vídeo me he pasado muchísimo de pote nena a una no le abrochan los pantalones la operación boda está yendo bien es verdad, bueno, no lo sabemos que me caso el 1 de julio quedamos muchos meses bueno, queridos seguidores este vídeo no tiene ningún... voy a cerrar, disculpen si no pasa en coche si me interrumpen no pasa nada, ¿estáis lejos o estéis cerca? ven bueno, da igual nadie habla del pedazo eyeliner que me acabo de marcar no pasa nada este vídeo no tiene ningún tipo de guión no tiene ningún tipo de sentido y va a ser, pues mirad lo que salga del alma yo quería haceros un vídeo de las 25 cosas que no sabes de mí o 25 cosas sobre mí o lo que sea sobre mí ella egocéntrica es que nada para la gente que es nueva por acá que no me conoce que no sabe quién soy que no sabe qué hago con la vida pues yo me llamo Nuria hola mi saludo es, queridos seguidores ya lo saben no me preguntéis por qué tiene un por qué pero ahora no te lo voy a contar me caso el 1 de julio eso es importantísimo a ver, realmente este vídeo es no sé lo que quiero hacer madre de Dios no sé qué contaros cosas importantes que van a pasar este año para que las tengamos todos en cuenta vamos por partes el 19 de abril es mi cumple Aries 31 años sé que parece que tenga 20 pero no tengo 31 de aquí poco el 21 de abril voy a desfilar en la Bridal Week de Barcelona con la marca de Andrea La Lanza vamos a ponernos en contexto yo me casaba en 2020 pandemia pues no me casé 2021 no íbamos a casarnos a medias así que no nos casamos 2022 parece ser parece ser que va a pasar ¿qué pasa? que desde el 2019 a mí mi vestido ya no me ha gustado hablemos claro este era mi vestido en 2019 y así me queda ahora o sea ¿qué ha pasado? porque el vestido es el mismo yo sigo teniendo la misma cara vale me habrá cambiado el cuerpo me habrá cambiado el gusto es verdad que en 2019 yo tenía otra actitud este año yo no tengo no tengo esa actitud volvamos al lío no me gusta mi vestido decidí tener otro así que como loca buscando un segundo vestido descubrí a Andrea La Lanza y me ha conseguido el vestido más bonito que has visto en tu vida no es que no te lo imaginas por cierto me quiero casar en Bambas y estas son las que quiero ¿que no te gusta? pues bueno no pasa nada no las tengo todavía también es verdad ¿que no? os enseño un poquito mis pendientes también ¿no? oye vamos a revelar todas las sorpresas venga ella sencilla pero he estado obsesionada con una cosa porque yo tengo aquí por ejemplo tengo dos agujeros más el pendiente entonces yo descubrí esta monería vale se ve fatal pero es un pendiente más esto ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué? porque aquí solo tengo el pendiente y un agujero entonces este lo metes por el agujero y este se engancha me estoy explicando como el culo ¿verdad? ya lo sé no pasa nada y después tengo este mira que monada que lo quiero para aquí arriba ella moderna ya sé ya sé a ver realmente me mola aquí porque es como lo lleva la modelo aquí pero cogiendo esto así que yo no me lo sé poner porque me da miedo romperlo y me gusta es arriesgada no sé no sé no sé aquí guardadicos no tengo collar porque no sé qué voy a hacer dudando con muchas cosas no sabemos me estáis agobiando eh perdonad me he excitado un poquito ya estoy más tranquila peinado lo tengo más o menos un poquito claro claro tampoco esa tengo muchas opciones mi peinado estrella que yo llevo deseando toda la vida hacerme para el día que me case que lo tengo clarísimo es este seamos realistas yo no tengo ese pelo ni lo voy a tener en la vida no me quiero poner extensiones tú me dirás ¿por qué? qué tontería no me apetece no me apetece poner extensiones me apetece ir ligera tranquila sin de repente yo llegar ahí que la gente me diga ¡uh! ¡Madre mía nena! ¿cómo te ha crecido el pelo? desde ayer que te vi así que nada que yo creo que mi peinado va a ser al final un moño alto una cosa que quede claro que cuando digo moño digo esto que no esto esto sí esto no esto sí esto caca no mañana este paseo sencillo igual me estoy yendo por las ramas última cosa última cosa que os quiero enseñar de la boda esto sí que es un secreto no os lo voy a enseñar del todo pero esto es muy guay esto es muy chulo a ver a lo que íbamos la brailand el 21 de abril voy a desfilar el abril del week de Barcelona no he desfilado en mi vida es verdad que no suelo llevar tacones nunca jamás en la vida también es verdad oye ponme en una pasarela con un vestido de novia gigante y unos taconazos así que puede salir mal no nada más acontecimientos más acontecimientos el 1 de julio me caso ese es el más heavy tercero mi hermana marina está embarazada mi fecha de parto estimada el día de mi boda no pasa nada no pasa nada yo llevo dos años esperando para casarme para que venga mi hermana marina y se ponga de parto el día de mi boda que podría ser una anécdota graciosa es verdad que no me va a hacer ningún tipo de gracia bueno vamos viendo haré un poquito de mí como para que vayamos haciéndonos un poquito no para sonarte para que seamos un poquito más familiares para que te sientas de mi familia y así el siguiente vídeo que voy a hacer y lo publicaré pues no sé miércoles por ejemplo el día 6 miércoles voy a hacerme la prueba de maquillaje y de peinado para la Bridal Week así que ese vídeo puede ser muy chulo cuento un poquito para que me cojan cariño para que me quieran para que me amen para que me adoren Manuria tengo 31 años soy de Barcelona mi marido se llama Arnau con un hijo que se llama Biel Bieliti para los amigos una perra salvaje que se llama Wifi Wifiiti para los amigos soy muy fan de Friends soy así soy fan de la reina del flow no por la serie en sí sino por su acento ya saben yo estoy enamorada mi comida favorita es el McDonald's eso es así es verdad que llevo un tiempo intentando luchar contra esos antojos porque tengo una boda en 3 meses no sé si os lo había comentado e intento ponerme todo bueno ya lo estoy ya lo sé pero una desea el cuerpo de antes de ser mamá y eso no va a pasar pero bueno oye nunca se sabe tengo 6 hermanos conmigo 7 mismo padre misma madre bailo genial y canto también no es broma bailo como el culo pero no pasa nada la gente me tiene cariño y soy muy simpática ¿qué más cosas quieres saber sobre mí? pues no hay mucho más realmente soy profesora de educación infantil lo siento por tus hijos si me han tenido de profe en algún momento bueno no pasa nada he estudiado o interpretación toda la vida o sea mi sueño la voy a ser actriz ¿algún momento la voy a estar en Hollywood? bueno yo no tengo dudas ¿tú sí? pues bueno lo siento pero yo no ¡Almodóvar! mi colega muy amigos ¿este vídeo es una mierda? es posible no tengo ni idea de cómo funciona en YouTube también que no sé cómo va a quedar este vídeo editado bueno quizá no lo cuelgo nunca en la vida ay Dios mío qué ridículo Arnaud siempre me dice tía prepárate las cosas antes de hacerlas yo soy así soy impulsiva soy bueno pues que sea lo que tenga que ser así me va la vida claro ¿me gusta esta mierda de vídeo? es que entonces me queréis y me tenéis cariño así que suscríbete y si no pues no pasa nada no me voy a enfadar ni nada ¿eh? prometo que los vídeos a partir de ahora van a ser chulísimos que vienen cosas muy guays por cierto me caso el 1 de julio no sé si te lo había dicho y después nos vamos de luna de miel nos vamos de luna de miel a Polinesia por ahora ¿estáis flipando o qué? no no soy millonaria ya estará ahí el típico eres millonaria madre ¿qué tienes dinero? no no es que yo llevo desde el 2019 pagando esa luna de miel porque yo en 2019 tenía los vuelos ¿qué pasó? que se cancelaron nos hicieron un bounce bounce ¿se llama la bounce? bounce un bono nos gastaremos el dinero más adelante entonces los vuelos ya los tenemos pagados desde hace mucho tiempo dos, tres años ahorrando para este momento de nuestra vida llevamos dos años deseando irnos de luna de miel nos vamos doce o trece días no me acuerdo sin wifi, sin miel solo Arnau y yo ¿hacer más bebés? no lo sé Arnau no está está de viaje me ha abandonado lo siento ahora cuando vea este vídeo me voy a morir de la vergüenza y del ridículo pero no pasa nada sé que me quieren y sé que me aman así que bueno pues suscríbanse en mi canal yo les amo ustedes a mí también aunque no lo sepan todavía y ya está venga hasta luego gracias ha quedado fatal ¿verdad? es que no tenía una cosa escrita pero es que al final no la ¿te pensabas que está hablando con alguien? estoy hablando sola con la pared estoy sola son los empapadores son los empapadores de wifi wifi saludos queridos seguidores si queréis aprender a desfilar conmigo para la bridal por favor seguidme en mis clases gracias